...director de Publicaciones de La Razón, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier, para usted y su magnífico elenco de comentaristas. Bienvenido. Cuéntenos, ¿qué valoración podemos hacer de la diada de este año? Bueno, yo creo que ha sido un estrepitoso fracaso, ¿no? Bueno, en la misma línea que se venía produciendo en los últimos tiempos, y porque, claro, no se pueden mantener durante toda la vida unas grandes expectativas cuando los resultados que se producen pues no son ninguno, sobre todo cuando la gente yo creo que llega a tener la percepción de que los políticos que la representan pues son gente que les están engañando directamente, que entre ellos están peleados, que solamente van a buscar soluciones para sus problemas particulares y que, bueno, pues les han estado contando muchas cosas que efectivamente no les ayudan a solventar los problemas que ellos tienen sobre la mesa, que no son ciertamente el problema de la independencia, sino que son otros muchos, ¿no? Empezando por la sanidad y por la pandemia y siguiendo pues por otros como la educación, infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, hombre, todo puede cambiar. No tenemos que olvidarnos que, en fin, que sigue habiendo pues una base independentista muy importante, pero también hay que tener en cuenta que esa base independentista es una base que se puede mover, como ocurrió, por ejemplo, en el País Vasco. En el País Vasco el independentismo llegó a ser más del 50%, el 51 o así, en la época, entre comillas, gloriosa del señor Ibarreche y de Arzayus independentista, pero que cuando los dirigentes cambian, las cosas cambian también, porque al final la gente es más sensata de lo que parece. Entonces yo creo que el independentismo catalán pues ha tenido una racha de dirigentes a cual más alocado, y bueno, no es que los de ahora no lo sean. Lo que sí es verdad es que la gente llega a un momento en que se cansa, ¿no? Existe hastío, porque la misma canción siempre repetida, sin buscar soluciones a los problemas que uno tiene, pues llegan a ser cuestiones que alejan a los ciudadanos más que tenerlos cerca de ellos, ¿no? Está claro, José Antonio, que el separatismo se desinfla en la calle, que sus dirigentes están divididos, pero sin embargo parece que siguen manteniendo su capacidad de negociación, puesto que Pedro Sánchez sigue necesitando de sus votos. Sí, eso sí, claro, eso es lo más relevante y prueba de ello pues es la mesa que está a punto de abrirse, que ya veremos cómo se abre, ¿no? Porque hay una gran incertidumbre, parece que finalmente el presidente del gobierno habría trasladado la idea de que no va a existir, aunque también puede ser simplemente pues un mensaje para ver cómo reaccionan, ¿no? Siguen teniendo fuerza porque evidentemente Pedro Sánchez necesita completamente el apoyo de Esquerra Republicana para poder seguir gobernando y eso es lo que les da una fuerza muy importante y hace que muchas de las cuestiones que ellos reivindiquen finalmente pues puedan ser tenidas en cuenta por el gobierno de la nación. Hombre, tampoco le está saliendo muy bien a Pedro Sánchez toda su estrategia, ¿no? Porque yo creo que él pensaba que podía comprar, entre comillas, también lo de comprar a los independentistas con el tema de la reforma del Prat, de la ampliación del Prat, al final eso tampoco les ha salido bien porque como usted ha relatado anteriormente pues el independentismo está muy dividido y es muy difícil que entre ellos lleguen a algún tipo de acuerdo con relación a nada. Entonces, si hay algunos que están a favor de la reforma del Prat, va a haber otros que no lo están y así con casi todas las cosas, ¿no? Pero aún así, y como usted, don Javier, ha comentado, pues el independentismo tiene fuerza y tiene fuerza porque el señor Sánchez necesita los votos, el independentismo para sacar adelante sus leyes principales, sus decretos principales y sobre todo los presupuestos para el próximo año que en principio se podían prorrogar los de este, si no fuera porque la Unión Europea pues tiene la idea y lo ha trasladado a España y a todos los países de que es necesario hacer unos presupuestos nuevos ajustados en función de las necesidades derivadas de la pandemia. Puede que le esté pidiendo una especulación, pero ¿hasta qué punto cree usted que puede estar dispuesto Sánchez a ceder ante los separatistas? Hombre, yo creo que teniendo en cuenta que le queda poco tiempo ya para unas elecciones, no creo que vaya a ceder mucho más, ¿no? Porque sería una locura para él. Él, al fin y al cabo, lo que quiere es ganar las próximas elecciones, no nos engañemos. Y las elecciones no se ganan solo en Cataluña. En Cataluña es importante que tenga un buen resultado, pero todas las sesiones que puedan hacer ahora los separatistas en diferentes materias y, desde luego, son muy visibles. Eso va a ir en contra de su resultado en el resto de España. Por tanto, yo creo que ahora se andará con cuidado. De hecho, los mensajes que están trasladando a la opinión pública, los principales representantes del socialismo, tanto catalán como el socialismo en España, pues bueno, es que no se van a hacer más sesiones que hay que respetar en estas conversaciones de la mesa que tiene que empezar ahora. Hay que respetar la Constitución, que no se puede hacer una reforma de la Constitución sin el PP, etcétera, etcétera. Yo creo que el calendario no es muy favorable para que Sánchez pueda tomar medidas con relación a muchas más cesiones al independentismo que puedan ser, desde luego, muy vistosas desde el punto de vista de la opinión pública, porque eso iría en contra de sus intereses electorales. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier. Don Mario, usted como diputado...